¡Bienvenido! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Sí, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál? ¡Rococo! ¿Te agarra de Rococo? Bueno, mirá, ahora se cumple dentro de poco el aniversario de... de Gran Olmedo y va a haber, inclusive hay una película que después la vamos a ver seguramente con Franca que está... que realizó uno de los hijos del queridísimo Olmedo y que tiene también como un testimonial de lo que fue la vida de él con algunas partes de películas que han grabado ellos durante filmaciones que tienen de lo que era él en su casa o sea que hay cosas que nunca se vieron inéditas que van a estar también dentro de la película pero eso lo vamos a hablar después, inclusive no hoy yo te estoy vendiendo el programa de... una semana más tarde hablemos de quince días, dentro de quince días si Dios quiere, ¿no? Por supuesto, la tele nunca se sabe bueno, pero hoy sí va a estar nuestro amigo Daniel Franca para hablar de lo que van a ser los estrenos de hoy ¿sí? Hoy jueves y también la posibilidad de quedarse en casa una tele el fin de semana, bueno, una buena selección de documentales de... ¿qué puede ser? No sé con qué nos va a venir pero algo para que vos veas en tu casa así como diciendo eh, no tengo nada que ver, ¿eh? bueno, alguna cosita para ver en tu casa vas a tener hoy hay que escucharlo bien a nuestro amigo Daniel Franca y además seguimos hablando de cine, ¿por qué? se va a estrenar en muy pocos días una película nacional llamada Alicia una película donde realmente juega la sensibilidad a pleno una historia muy dura, muy difícil relatada en esta película donde hoy vamos a tener a dos de sus protagonistas porque va a estar Paloma Contreras, protagonista también de esta peli y su director Alejandro Ratt, eso en un ratito nada más no te lo pierdas porque va a estar buenísimo pero ahora sí arrancamos con ella ¡Bienvenida! viene de un viaje imaginario hacia la luna cayó de golpe en este estudio y dijo sí, voy a estar en online ¡Bienvenida, Angie Valviani! ¡Giselle de Cor, que te aplaude de fondo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bien! ¡Hola, Angie! Acá estamos, ¿eh? Vale, nunca fuimos al boliche ¿Tienes una canción de boliche como para decir que baile boliche con Luis? Sí Por favor Así, pero marcha violenta ¿Quieres tomar algo? ¿Eh? ¿Quieres tomar algo? ¿Qué qué? ¿Quieres tomar algo? Sí ¿Tenés para comprar? Cualquier cosa Bueno, sacame la música Bueno, muchas gracias por estar del otro lado ¡Jajaja! Eran re rápidos para irse ¿Qué pensabes? Eran rapidísimos para irse Yo creo que en el futuro de verdad tenemos que hacer una especie de Instagram programas de... un minuto y medio, tres minutos cobrar como si fuesen de dos horas, ¿no? Ah, estaría buenísimo. No, de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro. No tanta gente ahora tiene esos tiempos. Claro. Mi hija es Instagram. Es una cosa así de un minuto. Le da juguetito, todo. ¡Pum! Se aburrió, lo tiró. Tiramos un título y nos vamos, porque después lo replican en redes, ¿entendés? Claro, y tiene que ser un título muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Para que... Luis es mujer. Y nos vamos. ¿Me obligás? ¿Entendés? Luis es mujer. Y que explote todo. Bueno, ¿cómo estás? Más o menos. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué tenés para hoy? Nada, no mentirá. Re que la mina no quería laburar. Nada, fue muy, muy... No se arranca con nada. No se arranca con nada nunca la frase. Sí, claro. Hoy estoy... ¿Qué tenés? Muy tentada. No sé por qué. Sentate. ¡No! ¡No! ¡Te quiero decir! ¡Quiero mi minuto de fama! ¿Qué? ¿Viste que ayer te traje TikTok? Sí, TikTok. Bueno, la verdad es que en redes me escribieron bastante, que les divierte. Se coparon, ¿eh? Vos no te la bajaste. Ahora te traje un mini ejemplo de cómo sustraer un audio y con el mismo audio dos personas distintas lo pueden hacer, cada uno a su manera. Y después te voy a explicar cómo utilizar los filtros y las diferentes velocidades. Buenísimo. Para, ¿cómo sabes que yo no me la bajé? Dame tu celular. No, no me la bajé. Ay, porque te conozco, Luis. ¿Lo querés ahora o lo querés después? Después. Después lo vamos a desarrollar en la mente. Ahora. ¿Ahora? ¿Lo querés ahora? Vamos ahora. Dile. Dale. Vamos, Flavio. Vete de pata nomás. Pero acá no juega ninguna aplicación. Sos vos mismo. No. Ese audio yo lo saqué. Es lo que yo conozco de vos antes de salir al programa, por ejemplo. ¡Cállate! Esa, esa. No me contestes. Angie, bajá, por favor, que no. Mentira. Que empiece el programa. Basta, basta. Soy un amor, soy un amor, soy un amor. Pero para que te des cuenta que este audio no lo hice yo, este audio está circulando en TikTok, te voy a mostrar un ejemplo de otra chica que tiene muchos seguidores que también lo hizo. Mirá que está falso y él conoce mucho de TikTok. A ver. No me gusta cuando te alteras porque gritas. Pero. ¡Cállate! ¡No me contestes! Pero esta quién es la verdadera. No, no hay una verdadera. Es un audio que anda circulando por TikTok. ¡No me contestes! Está bien. Y la gente se divierte con él. La gente, la pasamos hermoso con esto. La pasamos hermoso. Está bien. Pero, y así como eso, tenés un montón de opciones para hacer. Un montón. Es el Dapmash. Es el Dapmash, pero es la nueva. O sea, la verdad es que se afianzó, la compró el señor Facebook, con lo cual va a ser el próximo Instagram. La Facebook, te mete el tipo en Facebook, la Libertadores. O sea que ya todo cambió. Bueno, vamos a seguir. Te mando un beso. Hoy la bajo, ¿eh? Hoy la bajo, vamos. Tiene frío, Angie, porque tiene piel de gallo. Vamos a recibirla. Ahora ella, sí. Está nuestra amiga Giselle de Coe. ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos? Feliz. Feliz de estar con ustedes todos. Feliz, feliz, feliz. ¿Estás viajando mucho, mucho, mucho? Estoy viajando mucho. Ahora, hoy te voy a mostrar algo de relax. Muy bien, me gusta eso. De Buenos Aires. Ah, muy bien. ¿De acá? Parece China. Sí. Pero es acá. O sea que si estás muy contracturado, lo tenés cerca. Sí, lo tengo cerca. Me lo traje de allá. ¿Y quedás como nuevo? Como nuevo. Perfecto. Me encanta. Así vas a quedar, como yo. Bueno, eso en un ratito. Estamos con Giselle. Ahora vamos a recibirla a ella, que está completamente loca. ¿Ok? Pero ya entré, Luis. Esto no, no. Sí, sí, sí. Está, pero de verdad te digo, confirmado, ¿eh? Porque es así las 24 horas. Por eso vamos a recibirla. Ella ya sabe que estoy hablando de ella. Sí, ya sabe. Está ahí, dice. Sí, sos vos. Sí, sos vos, dirían. Sí, bienvenida. ¡Agui! ¡Penialba! ¡Penialba! ¡Ahí! ¡Penialba! ¿Cómo era el saludo? ¡Penialba! ¿Cómo andamos? Por Dios. Esto es tremendo, que ya me presenten como que estoy mal del tomate. Sí, sí, no estás bien. No estás bien. Por eso estás acá. Perdí todo en el camino. ¿Cómo andan? Bien. Qué alegría estar acá. Porque dice, como era que estábamos charlando con los chicos de Técnica Todo antes de empezar el programa, que estaría genial tener un día. Total. Pero que sea para todos, ¿no? Que es para uno, ¿no? Me imagino que eso es para todos. ¿Para faltar? Un día de sinceridad brutal. Sin filtro. Sin filtro. Pero que salga espontáneo, ¿no? Que digas, bueno, hoy no voy a tener el filtro. Porque siempre filtras. Porque, ¿a qué viene esto? Yo entré así un frío tremendo acá y dije, ¿qué frío que hace? Y él pensó que decía que yo le estaba diciendo que feo que sos. Uno de los chicos de nuestras cámaras le decía, me estás diciendo que estoy frío, que feo que sos, que feo. Fue raro. Y dijo, no, 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 qué frío. ¿Cómo lo dijiste vos? Qué frío, ¿qué hace? Qué frío, ¿qué hace? Y ahí empezamos nada en este vuelo imaginario. Llegamos aquí, bueno, un día de sinceridad sí, pero sin filtro. Filtro, claro. Ahora, ¿sería para todos a la vez o sería, por ejemplo, hoy te toca a vos, entonces la gente está normal en su vida cotidiana. Y le empezás a decir todas esas cosas que siempre las tenés en la cabeza, pero que uno no las pasa. O que capaz la cruces y decís, qué campera de mierda. Claro, sería raro. Claro, sería. O sea, sería genial porque dura 24 horas. Si eso es todo el tiempo. Viste, la gente te dice, ay, yo hablo con sinceridad brutal. Yo no tengo filtro, bueno, saco, metele un poco de filtro porque a mí me... No haría que los vínculos sean como más fuertes porque nos bancaría. O sea, de lo que te bancás, te bancás todo y ya no te bancás. La realidad es que lo que queda de esos vínculos, porque la mitad se desarmaron. Quedás solo, cerrado en una ocasión. Claro, son fuertes, fuertes. Esos que quedan son fuertes, fuertes, fuertes. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tengo algo que te va a venir de 10 para este día de no filtro. Sí. Vos sabés que en China crearon los cuartos de la ira. Excelente. ¡Quiero ir! Excelente, es excelente. El cuarto de la ira. Está buenísimo. Sí. Porque te podés meter ahí y te dan claramente unas antiparras, un coso y podés romper tipo la tele. ¡Saa! ¿Y ahí? Sí. ¿Vos sabés que hubo una prueba piloto de eso? En realidad, mirá. Mirá. Ahí va. Sí. Le da. Mirá, uno, dos, tres. ¡Ah! Cuatro. ¿Sabés qué es lo loco? Que podés llevar algo tuyo también, ¿entendés? Llevas algo tuyo y lo rompes. Claro, podés llevar a tu pareja y le das más aso si está permitido. No, mentira. Que no está. ¡Vamos, chino, che! ¡Dámelo! Hagamos uno acá. ¡Te rompo todo! Llevas las cosas que te regaló tu ex, ponele y las das contra la pared. Ahí va. Ahí está. La suegra. La suegra. Así que nos arreglamos paritaria. ¡Pah! ¡Pah! Más que el gato. Ahí está, mirá, mirá. A que no aprobé la universidad. ¡Pah! ¡Pah! Todo, todo, todo. Me pusieron un cero. ¡Ah! Que no renové el registro. ¡Ah! Me metieron una multa. ¡Pah! Ahí la tenés. Qué bueno descargar todo, ¿no? Sí, la verdad que está muy bien. Y aparte, yo te traje mi noticia de música, como siempre. Eso en un plato. Ahora, vos decís, eso en Argentina no puede fallar. Yo te cuento, acá en Palermo hubo, no era una prueba de piloto, de hecho estuvo, es real. Mirá, es una argentinada. Una argentinada que vos ibas, te encerrabas en un cuartito, te cobraban, capaz que era muy caro, no sé, te cobraban una plata, ibas y desarmabas todo lo que querías. Ok. Rompías todo, te daban 15 minutos, media hora, no sé, creo. Le decimos a la gente que son teles usadas y eso no es que estamos compiendo algo que se... Te daban 10 minutos para romper todo y sacarte la ira. Nada, fue un fracaso, los pibes perdieron plata. Son los dueños los que ahora están haciendo eso del otro lado. Pero no nos vendría re bien. Bueno, vos decís que el argentino necesita descargar, pero fue un fracaso, fue un fracaso total. Bueno. Así que bueno, en otros países del mundo que no tienen tantos quilombos funciona bien y acá donde vos decís, va, hay mucho para descargar, evidentemente no anduvo. Muy bien, seguimos en un rato, vamos a hablar de música con Agus y ahora... Un día tenemos que hablar de fútbol con ella, porque sabe mucho de deportes. Ella sabe mucho de deportes. ¿Sabes que fue el mismo colegio que Papuche y que Benja? ¿En serio? Ah, de eso estaban charlando. Bueno, bienvenida Sofía Lavarelo. ¡Bravo! ¡Oh, tu balda! Es verdad, sí. Sé mucho de fútbol, porque bueno, trabajó en un canal de deportes y además fui al mismo colegio que... Papuche o Papuche. El novio de Angie. Papuche. ¿En serio? O sea que se conocen bien, bien o no, son generaciones distintas. Él era preceptor y yo era... Oh, él ya está, claro. El preceptor ya está mayor. Lo mato. Le dije, le dije que ahora cumplimos años de egresados y que ahora hay una fiesta y que puede venir y me dijo, ni loca va. ¿De ninguna manera? No, te toca. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha actividad. Papuche. Pero por favor, qué celosa que es todo, Angie. ¿Están preparando todo? Bueno, después nos llamamos al aire y lo invitamos por teléfono para ver si... Con 10 años tiene que venir, aunque sea la vez. ¡10 años! 10 años. Bueno, ¿te imaginas cuando cumplamos 10 años de este programa? Es una mega fiesta. Hacemos una mega fiesta. Ahí viene Angie, vienen todos a la fiesta. Vienen todos. De los 40 años. No, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, algo relacionado al fútbol. Vamos a hablar de Ricardo Centurión. Con dos temas, uno futbolístico, uno de amor. Con respecto a futbolísticos... Bueno, amor es una palabra muy grande, ¿no? Bueno, pareja, pareja, noviazgo, no sé, algo nuevo. Sí. Futbolístico, que lo sacaron, está jugando en la reserva. ¿Centurión está solo? No, no estaría solo. Tendría una nueva novia. Pero pará, está bien, tendría una nueva novia, pero... O nuevo amor, no sé. Ese nuevo amor, no hay un compromiso extra, digamos, el tipo no es que le está metiendo los cuernos a alguien. No, no, él está soltero. Él dice que está soltero y ella dice que está soltera también. Ah, ok, ok, ok. Tendría un nuevo amor. Ella trabaja en televisión. Es panelista de un programa de Canal 9. Bien. Barbie Simmons. No. Pasa palabra. Pasa palabra. No, no, no. ¿Trabajo? Matilda Blanco. No, tampoco. Trabaja, lo conduce al programa Más Julosano. Más Julosano. Ah, Tati. Dani Rinaldi. Tati Shapira. No, no. ¿Quién? Tamara. Tamara. Bella. Tamara Bella está con Centurión. Es la nueva pareja de Centurión. Ahí son las primeras fotos. Pareja para mi pareja, amor es demasiado. Bueno, nuevo amor, nuevo, no sé, chongo, ¿cómo quieren decirle? No sé. Así que están juntos, pará, están a full o no. Estarían juntos, mirá la mano de él. Sí. Bastante apoyada sobre la pie, tomás en las primeras fotos juntos. Qué lindo que estén en pareja. Estarían juntos. Y esto es una selfie encima que se sacan ellos, pero ¿eso lo publicaron ellos? Hay que entrarle a Centurión. Y quiere jugar en primera. Claramente porque no sabe cuál es su situación futbolística hoy en día. Claro, ¿cómo está Centurión hoy? ¿Cómo es la situación? No, él está jugando en reserva porque lo sacaron, te acordás, del partido con River, que juega Racing. Por un tema de conducta. Claro, él lo empuja a Chacho Caudet, que es el técnico de Racing, entonces cuando lo empuja, Chacho dijo, no. Dijeron, hasta acá llegaste, flaco, claro. Esta actitud no va conmigo y lo separó del plantel, lo bajó a reserva. ¿Y ahora? Centurión, que es medio rebelde, no le gusta nada jugar en reserva, mandó una carta documento al club diciendo, quiero que me aclaren cuál es mi situación. Perfecto. ¿Y? Sí, jugó en reserva, no. El club no le contestó porque dice que no le llegó nada. Víctor Blanco estuvo ayer dando una conferencia de prensa, que es el presidente de Racing, y dijo que no había notificado ninguna carta y que cuando llegue le iban a responder diciendo que él iba a seguir jugando en reserva porque con el Chacho no juega más. ¡Wow! ¡Qué quilombo hermoso! Mientras tanto, nace el amor. Mientras tanto, nace el amor. Le va mal en el fútbol, le da bien el amor. Perfecto. Bueno, y acá viene Sofi y ahora vamos a recibirlo a él, señores, porque se viene el cine también. Ustedes quieren saber, nosotros somos, además de un programa de televisión, un servicio. ¿Ok? Así que vamos a hablar de cine, se vienen los estrenos de hoy. No se lo pierdan un ratito nada más. Estamos con Alejandro Ratti, estamos con Paloma Contreras porque vamos a hablar de la película Alicia también, que está por estrenarse. Pero antes, lo recibimos a Daniel Franco. ¡Bravo, Daniel Franco! ¿Cómo le va a gustar? ¿Cómo anda? Bien. Hoy veo que se lo quedó la mano, ¿eh? ¿Qué? Pues la vez pasada, por poco me la choré. Claro, claro. Hubo un olvido, hubo un olvido ahí. No quiero decir quién fue, pero hubo manotazos. Estaban todos intentando saber de qué son. Claro, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recomendaciones, dos pelis. Hoy trajimos todas pelis, trajimos todas pelis. Estamos con los Oscars a pleno, seguimos con el frenesí de los Oscars. Bien. Se están reestrenando películas, estuvieron los Oscars que hace meses que no estaban en el cine. Así que vamos todo el fin de semana al cine. Bueno, perfecto. Una película por día de fin de semana. Eh, lo que viste de los Oscars, ¿estás de acuerdo? Uh, polémico. Muchas cosas polémicas. Yo militaba por una película. Desde que entré a este programa vengo militando por la tarde. Sí, por Roma, pero no. Por Roma y le fue muy bien. Le fue bien, pero no se llevó a la mejor película. Pero no se llevó a la mejor película. Podemos investigar por qué, porque hoy trajimos de vuelta la mejor película. ¡Wow! Me encanta. Bueno, vamos a sentarnos. Podemos investigar por qué. Siéntese, caballero, por favor. ¿Te imaginas cuánta gente vota en el Oja? No sé cómo es bien la movida, pero... Un montón. 8.000, ¿no? Sí, es como los Martín Fierro. Sí. Que votan por la mejor película. Quiero decir algo, fui a el fin de semana una película al cine y me decepcionó totalmente. ¿Cuál? La de... Guarda, porque a Franca le va a haber encantado. ¡Ocuidado! A mí no me dormía. Está jugando con juego. Ya lo mala que... O sea, me pareció muy mala. No me acuerdo el nombre. Actúa el actor de Taken, de Liam Ne... Ah, la de Liam Neeson, que es el... Liam Neeson. Sí, que hace la venganza. Él maneja... La venganza. Me pareció muy mala. O sea, fui con todas las expectativas, me pareció malísima. No podía creer que para él entrara al cine para esa película. Yo venía... Amo las películas del show. No, no, pero muy mala, ¿eh? Es una versión medio pueblerina de las que hizo antes de Taken, digamos. Sí. Porque es más o menos el mismo argumento. Es el mismo argumento, pero de repente, por ejemplo, matan a alguien y aparece la pantalla a la cruz. ¿Viste? Que me habían matado a alguien. Rarísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me encantó a vos. Eh, no. ¿A vos te gustó o no? Sí que no me gustó, no me gustó. Venía floja. Liam Neeson medio la pifió también con unas declaraciones antes de la película. La gente de prensa lo debe querer matar. Se fue de boca con temas medio racistas. No, no, no. Le pifió feo. Le pifió feo dos días antes del estreno y le pifió mal, ¿eh? Pero... Y la película encima tampoco es buena. Bueno, es Liam Neeson. Va y caga tiros a todo el mundo. Bueno, pero las otras que ha hecho son muy buenas. Las otras tenían onda, tenían onda. Muy buenas. Cuando la que secuestran a la hija es buenísima. Sí, que tiene las dos partes y las dos partes. Son buenísimas. Esta, malísima. Esta no va. O sea, que sigan el consejo de Sofi porque me parece que... Ya no es más. Entonces, igual que Liam Neeson nos ve. Sí. Che, uh, está llamando Liam Neeson que te está esperando. Le pongo, Uriarty Nicaragua, venite en avión privado. Uriarty Nicaragua. Vamos a hacer una video llamada con Liam Neeson. Para hacerte franca, no me gustó. Bueno, ya que estamos hablando de películas, vamos a meternos en ese nuevo. Arrancó temprano. Arrancó temprano. Arrancó temprano. Arrancó temprano. Arrancó temprano. Rapidito y al pie. ¿Y cada uno quiere al final? Bueno, dale. Si no me das permiso, me quedaba callada. Claro, no, no, no. Porque acá, viste que Franca da para el debate. Bueno, primera de las películas. Primera de las películas. No solo volvió así, estuvo... Es una peli que ya un poquito la mencionamos. Se estrenó en octubre, fines de octubre, primera semana de noviembre. Perdón, Franca, perdón que te interrumpa. La remera de Franca, ¿la atendiste? No la vuelvas loco igual. Tiene un lego. Tiene un lego. Le estás poniendo nervioso. Le estás poniendo nervioso. Le estás poniendo nervioso. Especialmente para ustedes. Sí, no se sabe nervioso. Porque está la película de Lego. No va para vos, Pablo Reca. No hace para el programa, olvidate. No sabés lo que ha llegado cuando trabajas en la película de Lego. No, no, no. Genial. Pero aparte viene con sus remeras, todo temático. Perdón que te interrumpí, perdón que te interrumpí. Te pido mil, Liz. Bueno, ¿cómo es entonces? ¿Qué tenemos? ¿Cómo arranque? Se llevó cuatro premios. Para mí no ha merecido ninguno. No quiero decir nada, pero podemos ir a ver al cine de vuelta. Ganando enemigos con Franca. Debo decir que ya la vi dos veces, por más que no me gustó demasiado. Y es Rhapsody a Bohem. ¿Vos estás hablando mal de Rami Melec? No, no, no. No puede ser nada. Estoy hablando mal de Rami Melec. Me paro y me voy. A mí me encantó, Franca. A todo el mundo le encantó. Pero vos soy el único, la única persona. O sea que tus recomendaciones no las tomo ni a gancho. No, déjame decir algo a favor de Franca. Me da pesada. Déjame que encuentre algo. No, mentira, mentira. No, lo que te quiero decir es esto. Para los que conocen la historia de Queen, esta película fue mala porque tiene muchas mentiras hollywoodenses como para que vos te adaptes. Para el que no sabe mucho, es agradable escuchar la música. La verdad que tiene una banda de sonido espectacular que no la inventaron ellos. Y el actor está muy bien. Pero entiendo la postura de la que conocí a Queen y se siente a ver esto. Esta fue la columna de cine de Angie Valdani. Muy bien. Se llama Tecerrucho Franca. El actor era un mejor actor y... De nada, ¿no? No lo podría haber dicho mejor. Claro, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Te voy a recomendar que veas. Bueno, pará, está bien lo que dijo. Exactamente eso. ¿Vos conocés mucho de Queen? Yo soy... Para mí Queen es mi banda... Queen y Led Zeppelin son mis dos bandas favoritas, pero de la historia del mundo y de que tengo camino más o menos. Claro. No me gustó mucho la película. La película es agradable. Está bien, es una película... Es agradable. Es Pochoquilera. Pero es una película agradable que se llevó cuatro premios Oscars y para mí quizás los premios deben ir para películas que no son agradables. Películas que apuesten a más, digamos. Y esta película se queda en un terreno un poco tibio, digamos. Y eso es lo que un poco... Eso es lo que le cuestionás a lo que le cuestionas a la película. Además miente, porque dice que se separaron y en realidad no se separaron. Sí, quería decir, no tiene exactitud en muchas cosas. Exactamente. No es muy exacta. ¿Él actuando? Él actuando está bien. Está bien. Está correcto. Está correcto. Está correcto. Vamos a hacer sin top. Está muy bien haciendo Freddie Mercury. Yo no soy fan de los Oscars que van a los actores que hacen de alguien, digamos. Me gustan los papeles originales, digamos. O sea, porque siempre que hace alguien... Va, que hace... Ya hice Ray Charles, ganaron el Oscar. Johnny Cash le dieron el Oscar a Caizor. Lo que pasa es que es muy difícil también interpretar a él. Y que la gente se lo crea. Yo sé que es difícil. Y a ese personaje, porque no es cualquier personaje. Es una persona muy específica. Alto personaje. A ver, nos ponemos de acuerdo en que si esta película se estrenaba a los cinco años de la muerte de Freddie Mercury, hubiéramos dicho que es malísima. Lo que tiene este tipo de cosas es que atrae a un público que es nuevo, que no conoce la génesis de la banda y que puede disfrutarla como disfrutaron aquellos que no sabían nada de la historia de Génesis, no Mir de Génesis. De Génesis, de Génesis, de Génesis. O sea, pará, no te gustó, pero igual la viste otra vez. Sí. ¿Por qué? Para ver si realmente le encontraba... Es más oquista. A ver si le gusta un gancho. Un trato de ver las cosas, dos, tres, si estamos hablando de Lego cuatro, cinco. Bien. Está en una plataforma de cable ahora. Está en cable, se puede hasta por internet, ya está disponible por streaming, por ejemplo, en las páginas de videos. Sí, se puede ver. Se puede ver y es algo que quizás no estamos tan acostumbrados los argentinos, pero poniendo 30, 40 pesitos, podemos alquilar una película online de forma todo bien, todo legal y bueno, si queremos ir a los caminos de la ilegalidad. La tele es importante. O sea, no te gustó, pero el no te gustó es un no te gustó rotundo o es un no te gustó aceptable para tantos premios, digamos. La película está bien. O sea, vos le cuestionás que haya ganado tanto, pero no que la película esté mal. A mí es un 6, un 7. No, pero tiene que ver con lo que dice Angie, porque es afán, capas para link. Claro, es una decepción. Quizás el de mejor actor era el más indicado, digamos. Igual lo cholulo es que se puso de novio el actor con la actriz que era la novia de Freddie Mercury. ¿Viste cómo enamoraban ahí? Sí, siempre al principio terminan así y después te dejan de... Vamos a defender también el discurso. Y Joel estuvo muy bien, estuvo muy progre. Él lo aceptó muy bien el premio. Y quizás era el más defendible de los cuatro Oscars que dan hoy. Le dio un Oscar de mejor edición a Rhapsody Bohemia que no tenía, pero o sea, no se pude creer. Y le dio dos Oscars técnicos, de sonido y mix de sonido. Bueno, está bien. No se los merecía. Y no se merece ser una película que en el póster... Lo está matando. No se merecía nada, en realidad. Está bien. Sí, va a venir Learny. Uno se merece. Ahora vienen los de... ¿Lo van a matar todos? Vamos a defenderle que, de vuelta, introdujo Queen a toda una cantidad de nuevas generaciones. Rhapsody, Bohemia, la canción está en los top ten después de un tema del año 75. Un temón. Un temón, pero... Yo creo que nadie lo va a esperar. De vuelta en los temas más streameados, los temas más vistos en el internet. Eso vamos a defendérselo, porque no es fácil traerle música de los rock de los 70 operático a los chicos que están escuchando trap, digamos. Pero bueno, ahí estamos. Pueden moverla de vuelta y es una opción para este fin de semana. Para los que no la vieron, se puede ver en cine. Se le deja ver. ¿Seis francas? Un seis francas. Seis francas. Vamos a la próxima, número dos. Otra película que ahora sí, esta volvió al cine exclusivamente por los Oscars y es Nace una estrella. Sí. Para mí es un peliculón Nace una estrella. Es una película sencilla, es una remake, yo entiendo, es una remake de una remake de una remake y yo siempre hablo en contra de las remakes. Me encantó esta peli. Particularmente a mí me gustó muchísimo. Sí, no la vi yo tampoco. Está en... Mirá, mirá esto. O sea, dos temas de la banda de sonido. Es una cosa que uno no se puede sacar de la cabeza, que estuvo muy bien interpretado por ellos también en el Oscar. Increíble también la versión que había hecho Lady Gaga en los Grammy hace 15 días, mucho más rockera y a los David Bowie era una cosa de locos. Vos te diste cuenta que de esa tocada de piano y que fue él, se sentó al lado de ella, todo el mundo habló de que probablemente él desinfiera a la mujer con Lady Gaga y nadie fue capaz de decir el talento que tiene Lady Gaga para tocar el piano y cantar al mismo tiempo. Es una bestia, la verdad. Es una bestia, la verdad. Pero es el Oscar de la larga. El mundo en el que vivimos. Pero, pará, pará, pará. Pero, por ejemplo... Es que era el único que se hablaba. Era el momento más esperado también. Cuando se sentó al lado y le cantó acá, todo el mundo dije, listo, le daré un beso. Quería un beso. Estaba ahí mirándola. Mirá, Agus tiene una imagen. Sí, sí, sí. Que es tremenda ese momento. Se la acabo de mandar a Angie. Ah, ahora la ponemos entonces. La vida es la que te la mando vos y la mirás. Atentí a lo que te vamos a mostrar. Estábamos discutiendo si podía ser fotocopiado. Puede ser. ¿La del Mini Cooper? No, ahí va. Está adelante. Bueno, esta peli sí te gustó. Esta peli me encantó. Es una película sencilla. No es una película ambiciosa. Es una historia de ascenso y caída, digamos. Es la historia de ella, ¿no? Está un poco. Una cosa ficcionada. Algo puede ser de parte. Ella justamente no viene tampoco de, digamos, no es una chica de clase trabajadora, digamos. Ella, Lady Gaga, arrancó con mucha producción encima, con bastante guita. No fue descubierta cantando en un bar, digamos. Sí. Tiene, hay cosas de ella que sí le aporta al personaje, la cuestión, o sea, muchas de sus inseguridades. El tema con la nariz. Ella está obsesionada con su imagen y dice que no cuadra, no cuadra. Y la realidad es que lo que importa pasa por otro lado y eso la película lo demuestra. Se queda, quizás hace un poco de agua con algunos debates la película, pero, que no profundiza, pero a veces se pone un poco, para mí le pife un poco al decir, bueno, quizás el rock es más pulenta que el pop, digamos. Y porque el pop es más comercial y ella se vende y él queda, el rock es esa cosa, ese country rock es más auténtico. Y eso es mentira, ya, yo soy del palo del rock, pero no construye, construye un poco esa dicotomía de que ella se vende a lo comercial. Y Lady Gaga justamente es una mina que hace una música pop comercial, pero que es excelente en lo que hace. En lo que sea, puede hacer cualquier cosa. Lo hace bien. Y no lo estoy diciendo para que me rete mi novia que es la fan número uno de Lady Gaga, o sea, lo digo honestamente. ¿Y tu novia no te retó hasta ahora? Es súper talentosa. Estás franca, ¿estás bien? Claro, estás bien. Súper talentosa. Sí, sí, es tremendo lo que ella... La verdad que son hipnóticos los dos, cuando hacen esa pareja están juntos y él como empieza a representarla de alguna forma, ¿viste? Mucha química. Y la hace crecer. No es fácil conseguir química en cámara, así tan honesta. Mirá, si es ficción, compramos todos el tema del romance de ellos. Si es realidad, mucho más todavía. Fue genial, bueno. No, para ahí, pobre Irina. Claro. O sea, muy bien. La verdad, una peli sencilla. Me hubiera gustado que gane más que me. Realmente, me gustó porque yo la empecé a ver sin ninguna expectativa. Mirá. Entonces, eso es lo mejor que te puede pasar, porque cuando le ponés mucha expectativa a algo y después... Como yo, que estoy así, es como una expectativa y me parece mal. En cambio acá, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿viste? Totalmente. Y la verdad que me súper enganché, me gustó la peli. Muy buena recomendación para este fin de semana. Poder verla de vuelta en el cine no es poco, es una película que había dejado de estar en salas y ahora vuelve a estar gracias al empujón que tuvo por los premios. Se llevó poquito, se llevó mejor canción. Pero vale la pena ver Nace una estrella en cine, linda, linda peli, en serio. Muy bien. ¿Cuánto le pones? Un 8 le vamos a poner. Un 8 de franca y como... Porque le puso 10 al ego. Es tremendo. ¿Le puso 10 al ego? Claro. Y así como estamos hablando de eso, es real que en todos lados por lo menos está este tema de si están juntos, si no están juntos, si se enamoraron en la película, si no. Y aparece esta foto que tiene Agus, si no la tiene Sanchi la pone ella con su celu, no hay problema. Donde es como, no sé, una demostración de lo que se vive entre ellos, pero... Se supone. Está bien lo que vos decís, Sofía, no sé si está photoshopeado. Puede estar photoshopeado, hoy en día se photoshopean todas las... No sé si se va a ver. La soca de él colorada puede estar photoshopeada. Ahí está. Sacale el soca, lo diera un toque. Gracias, Flavio. Ahí va. Mirá esta... Y en el labial. Ay, no. ¿Esto estará photoshopeado o no? Qué maldad igual. No lo sé. Pero para... Muy bien. Es que le dé un beso. Es la primera vez que le dé un soca cuando está con su mujer. O sea, esto igual no es de los socares. No, esto es otro lado, porque los socares tenía otro look ella. Sí, sí, ella tenía otro look y él también. O sea, que es más llamativo todavía. Esto es, claro. Es anterior. Sí, porque vos decís, bueno, lo hacen para que pique a la gente. No me gusta que hagan esto. A mí tampoco. Me parece que es una falta de respeto para Irina. Pero no sabemos si eso realmente pasó o si es un fotomontaje. Bueno, te aseguro que Cooper está dando las explicaciones a la mujer. Pero ¿cuántas veces pasó esto a Angelina Jelibratiz? Se llamaba en una película también. Y él estaba en pareja también. Sí. Bueno, también le pasó a Angie en una novela de las que hizo. Pero bueno, no le importa. Y además Lady Gaga se separó de su pareja. Cambiame el tema. Sí, además Lady Gaga se separó. Se separó. De muy poquito. Pará, vamos a hacer lo siguiente. Estamos hablando de cantantes. Estamos hablando de cantantes. Mirá lo que vamos a hacer. Si sale, sale. Y si no, seguimos como si nada. Sana, sana, sana. Estamos conectados, estamos online. ¿Ok? Entonces lo que pregunto es lo siguiente. No mires vos. Que quiero ver si lo puedo enganchar. A ver, sí. ¿Hablamos de Queen? Pará, ¿a quién vas a llamar? Hablamos de Lady Gaga. Gaga. Y hablemos de un súper cantante que está en Argentina. Muy bien. Luis Miguel. Luis Miguel. ¿Lo vas a llamar, Luis Miguel? No, qué buena que llamas a Luis Miguel. Soy Perón. Si lo llamo a Luis Miguel, me has tenido la llamada. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Luisito? ¿Qué haces? ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué haces? Quiero que seas Perón. ¿Qué haces? Pará. Vamos a ver, ayer estuvo en un lugar comiendo. En la cabrera. Ya sé. Sí, en Pará. Y parece que estaba comiendo, estaba comiendo, se encerró como en un rinconcito. Porque no pidió reserva, Luis. No pidió reserva, él cayó, de sopetón con la mujer. Vamos a llamarlo al encargado del lugar. Me parece perfecto. Lo que pasa es que si pide reserva, ya saben que va Luis Miguel. Claro, entonces él cayó. Pero no podés caer así, claro. Y el tipo, qué cómodo que está. Pobre. Es un garrón. Pará, estaba mirando Racing. ¿Sabés? Estaba mirando Racing. Estaba mirando Racing. Quiero que le preguntes, porque los chismes dicen que no comió nada, sino que solamente tomó una copa de vino. Vino, es verdad. Bueno, vamos a hacer eso. Pará, dicen que después se fue a comer a Puerto Madero. Ah, ¿sí? A Puerto Madero. Sí, pero llegó. Porque en realidad ahí está como acosado, ¿no? No, porque llegó una vía reserva. Se tomó una copa de vino y ahí se fue a comer a Puerto Madero con la novia. ¿En serio? ¿No lo atendieron? No había lugar. O sea, que eso... Ahí cayó, no había lugar. Le dijeron que tenés que esperar como cualquier persona. Hizo la previa. Hizo la previa ahí. El Luismi hizo la previa ahí y después se fue. Bueno, esta es la imagen que hoy recorre el mundo. Pero vamos a ver si en el lugar nos dan pelota. Y que manden un chorizo o algo. Un chorizo. Por favor. Uy, a esta hora estaría genial. Estamos haciendo el... Decirle que mañana le hacemos el reto. Manuel. Es Manuel. Manuel. ¿Cómo estás esta noche? Ah, pero pará, pero no me atendés con videollamada. No. A ver, ¿lo escucho o no? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás esta noche, Manuel? Reconectando. Estás. Hay que pagar el Wi-Fi ahí, ¿eh? ¿Estará en el local ahora? Que nos manden. Sí. No voy a... Esto no me va a detener. Pero a Zóldina. Voy con más. ¿A quién vas a llamar, Luis Miguel? Lo voy a llamar de nuevo. Si no me atiende, ya está. Seguimos de largo, pero... Vamos a ver. No, culto el celular. Videollamada quiero yo, porque si no es una llamada por teléfono, lo llamo por teléfono directamente y listo. ¿Será que no? ¿Será que no? Ahí está. Ahí está. Oh, pará, pará, pará. Hola, Manuel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esa noche? Todo bien, ¿ustedes? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a explicar un poco a la gente para que entienda... Primero, gracias por atendernos. Esta es una locura que hicimos al aire y salió bien. Pero vamos... Quiero que me cuentes algo. Vos estás... El encargado del lugar, Manuel. Sí, exactamente. Bueno, o sea que estás ahí y estás atento a todo lo que pasa. En este restaurante donde vos trabajás, ayer estuvo por la noche Luis Miguel, ¿correcto? Correcto. Correcto. Bueno, mientras estamos hablando con vos, vemos alguna de las imágenes. Contanos todo, porque se dijo tanto. Ahora, tengo la voz oficial. Contame qué fue lo que pasó. Realmente se fue a un rincón, quiso ver un partido, estaba incómodo, había gente que se le acercaba y le sacaba fotos. ¿Tenía o no tenía reserva? ¿Cómo fue la cosa? ¿Llegó de sopetazo? Sí, la realidad es así. Llamaron por teléfono primero, 20 minutos antes de llegar, pidiéndonos si teníamos un lugar exclusivo para él, al cual atendí yo y le dije, le expliqué la situación, que lamentablemente en el VIP teníamos un evento de 25 personas que no íbamos a poder ofrecerle un lugar exclusivo. Allí, primero habló el jefe de seguridad de él, luego me pasó con él, yo le volví a explicar la situación, me dijo que quería que igual iba a venir, que le guardara una mesa, le guardamos la mesa, llegó al local a los 20 minutos, ingresó, se sentó en la famosa mesa donde se ve el video, nosotros intentamos poder ubicarle una mesa lo más privado posible, pero era imposible porque justamente estábamos con eventos muy grandes. A lo cual él siempre se manejó muy respetuoso, súper atento, muy educado, estuvo charlando conmigo, nos preguntó, nos dijo que lo habían recomendado, o sea, lo habían recomendado en nuestra parrilla por una de las mejores de Buenos Aires, si era así, hizo un par de chistes, luego se ubicó en esta mesa, no estaba viendo el partido de Racing, lo que se ve de fondo es una televisión, que pasa el canal de cocina, Gourmet, y cuando ustedes lo ven dirigiéndose hacia la televisión, en realidad estaba hablando conmigo, diciéndome que se sentía un poco incómodo, porque lamentablemente nosotros, como verán aquí, nuestro sector, los vidrios son transparentes, y la gente lo estaba filmando, por ende se sentía incómodo y dijo, miren, le súper agradezco la buena predisposición, pero lamentablemente me voy a tener que retirar porque me están filmando y me están sacando fotos. Bueno, perfecto. Eso es lo único que pasó. O sea, estás confirmando que, primero, no estaba mirando el partido, un partido de Racing, no sé qué partido era. Racing, no sé qué partido era. Racing, no sé qué partido era. Racing, Corinthians. Racing, Corinthians, no estaba mirando el partido de Racing, Corinthians. No, estaba muy bien acompañado. Estaba, guau, otra vez. ¿Qué es? Su novia. ¿Su novia es? Muy joven. Ok. Calculo que sí, es la señorita donde apareció en la foto, sí, sí, es una... Es una señorita muy bonita. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? Es, no sé, rubia, alta. Es rubia. Es rubia de pelo largo. Sí, estatura alta, flaca, delgada, muy bonita y hablaba en inglés. Ok. O su pareja. Vos lo viste como que era la pareja. Sí, era su pareja. Era su pareja. Entonces llegó y en un... ¿Cuántos tiempos estuvo ahí adentro, más o menos? 15, 20 minutos aproximadamente. ¿Llegó a tomar algo, a comer algo? No, no, no llegó a pedir nada porque estaba muy expectante de si la gente lo filmaba o no. No tuvo roce ni siquiera con la gente. ¿Dejó propina? O sea, porque lo primordial era él que lo queríamos ubicar a él y que se sintiera cómodo, pero miraba para todos lados y cuando vio que lo estaban filmando, se quiso retirar. Bien. Pregúntale, pregúntale. ¿Dejó algo de propina o algo para los chicos, para los mozos? No, no, nada, 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 porque tuvo contacto con muy poca gente adentro del local. Claro, claro. Sinceramente. Lo que sí agradeció la buena predisposición nuestra y nosotros le invitamos a que vuelva. De ahí a que él decida volver. ¿Vino con un comité grande de gente o estaba...? No, no, dos seguridades nada más. ¿Y el chofer? No, no, en total eran cuatro personas. Él, la chica en cuestión y dos seguridades más. ¿Te sacaste alguna foto con Luis mío o no? No, 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 sinceramente no le pedí foto ni nada por el estilo. ¿Y alguien de los que estaban...? En el momento que notamos que estaba incómodo con el tema de que lo filmaran, me pareció imprudente pedirle una foto. ¿Y alguno de los que estaban ahí se sacó alguna foto? No, tampoco, no, no, ninguno. Como dije, mucha gente tardó mucho en darse cuenta que era Luis Miguel, porque lo ingresamos muy rápido, lo sentamos en un lugar que estaba un poco aislado, pero no del todo, lamentablemente. Así que la gente se dio cuenta cuando se iba. Bueno, che, y cuando a vos te llaman por primera vez para decirte, voy para allá, vos dijiste, mira, no puedo, y agarró el teléfono de Luis Miguel. Este es Martín Bossi. Sinceramente me di cuenta que había sido él el que había hablado... Sinceramente me di cuenta que había sido él el que había hablado conmigo cuando tuve cara a cara con él. Bien. Porque yo pensé que estaba hablando con un representante, ¿no? Con él. Claro, claro, claro. Bueno, por lo general te pasa así que caen de sopetazo o siempre alguien hace la reserva y... No, generalmente se comunica algún representante o quién los trae, se organiza bien, y esto fue él. Entonces, por eso no se pudo concretar al 100%. Pero lo invitamos a que vuelva y que lo organizáramos con tiempo como para intentar que... O sea, nosotros queremos que realmente se saque la duda si nuestra parrilla es la mejor o no. Muy bien. O sea, que pruebe nuestros cortes y se deleite con nuestro restaurante. Si querés nosotros lo podemos hacer adorar. Digo, si vos te copás mañana. A probar. Y mandás seis choripanes. Nosotros en cámara decimos muchas veces el nombre de tu restaurante y decimos lo delicioso que es. Y le mandamos por Instagram. No sabés lo bien que se come, Luis Miguel. Estamos en Cabrera y Rabiniani. Ha venido Luis, hemos tenido el placer de recibirte aquí. Sí, sí, yo estuve por ahí algunas veces. Bueno, che, Manuel, muchas gracias. Gracias, Manuel. ¿Quedó alguna duda de...? Sí, ¿a qué hora mandás los choripanes mañana? No, no, en serio, ¿luis Miguel? No, ¿quedó nada? No, está bien, está bien. Che, Manuel, gracias. Estamos hablando de la Cabrera, ¿ok? Estuvo ahí a la noche, estuvo un ratito. Hoy las fotos circularon por todos lados. Nos parecía que estaba buena la idea. Acá nos tira la idea de llamarte y estuvo genial. La verdad, gran idea con Angie. Así que los felicito, chicos. Y acá estamos charlando con vos. Bueno, gracias, Manuel. No, por favor, chicos, gracias. Y cuando gusten, se dan una vuelta. Grande. Bueno. Abrazo, abrazo. Y los tomo. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí lo tenés, encargado del lugar donde estuvo... Ya me está gustando cuando gusto, ahora ya. Donde estuvo Luis Miguel. Genial. Cuando digo idea de Angie, Angie no es la productora. Bueno, dijiste, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, dije yo. Ay, yo quería el choripán, yo también. Es hermoso. Yo también. Chicos. La buró como loca. Hay una sola Angie acá. Ay, sos hermosa. Soy yo. Bueno, todo genial. Al final pará. ¿Con quién lo arreglaste esto? Escuchame. Me van a cortar el micro. Con Manuel. No, ¿con quién? Escuchame. Nada. Sacamos las dudas, ¿está bien? Todo lo que circuló, acá tenés la posta. Bueno, seguimos. Y vamos rápido que nos recolgamos. ¿Qué nos quedan? ¿Dos películas? Nos quedan dos pelis. Vamos a... En un ratito vamos a hablar de la película Alicia, ¿ok? Estamos con Paloma Contreras, estamos con Alejandro Ratt. Se viene ese estreno, una película que no te podés perder, pero de verdad, ¿eh? Juega la sensibilidad a pleno en esta película y vamos a hablar de eso en un ratito nada más. Bueno. Tenemos en los cines la película ganó el Oscar a la mejor película. Grimbach. Grimbach. Ahí no la vi. La va a criticar, ¿vos sabés? Sí, está bien. Pero yo digo, para... Siento que está enojado con la vida. ¿Pero sabés por qué la va a criticar? Porque él quería que gane Roma. Yo quería que gane Roma, pero lejos. Roma la puse tres veces y las tres veces me quedó. Yo también. Bueno, chicas. Después no se burlen de francas, que le ponen diez francas al ego. Escucha, ¿no va, Grimbach? Está todo bien. ¿No va? No, tiene un poco que ver con lo mismo de la película. ¿Cuál es el problema con Miquel? Es una película tibia, Grimbach. Es una película que no se juega por nada y que debería... ¿Vos sos muy jugado, Franca, en tu vida personal? No necesito saberlo. Mirá la remera que tiene. Porque necesito saber quién está criticando esto. Vos sos un jugado. O sea, ¿qué fue lo más loco que hiciste por amor, Franca? Hice por amor. Me imagino igual que puede ser cualquier... No, porque estoy cumpliendo... O sea, cumplimos ahora ocho años. Bueno, algo loco tenés que haber hecho. Pero me voy de vacaciones con amigos a tomar... Eso es loco. Eso es bastante loco, porque puede ser que vuelvas y no tengas más pareja. ¿Cumplís ocho años en hoy y te vas con tus amigos? Es loco, es un loco. Está bien. Medio es. No sé si fue la mejor. Está bien. No, no está bien. Puede ir en todo. No está mal. Después en cualquier mes del año y te vas justo a decir. Pero vamos con la peli, porque si no lo mareamos. Igual lo bancamos a Franca. Gracias. Yo en esa no te banco. No lo bancamos, no lo bancamos. Yo lo rebanco a Vigo, que es San Lorenzo igual que yo. Hemos tenido que batallar por él en algún momento. A Vigo lo bancamos, es de San Lorenzo, perfecto. Ah, tiene algunos guiños para los hinchas de San Lorenzo que no se la pierna. Lo bueno es que cuando tiene frío, tiene a Vigo. Está bien, todo bien. Está bien, está bien. Bueno, entonces... ¿No dice Grimbo? Hay que mórtense en todos. No paramos, eh. Si la veo o no la veo. Hoy le saco la roca. Si la veo o no la veo. No se puede. No se puede trabajar. Seguirá seis segundos para dar una tanda. Dale, sigamos. Se puede ver. Está rota la pelota. La película tibia. Veámosla como una película tibia. Si comenté diciendo que vea Grimbo, usted, no sé. No la veamos como la mejor película del año porque no lo es. Ah, ya no la voy a ver. No la veamos como una película revolucionaria porque no lo es. Pero para Oscar lo es. No la veamos como una película que apuesta a las cuestiones raciales en Estados Unidos porque no apuesta a nada. Es una película que es agradable. Bien. Pero se queda ahí. Ah, ok. No está mal. Él quizás ganó en Majestad de la Liga un buen premio como mejor actor de reparto. Sí, mejor actor de reparto. A él lo bancamos. Está en True Detective también, que la estoy terminando, terminó este fin de semana. Es una serie interesante en el cable. La película es esto, es una película agradable. Lo criticaban para ser una nueva conducción de Miss Daisy y es una nueva conducción de Miss Daisy. Es una película tibia que se dice, habla de ser, o sea, apostar por los derechos civiles en Estados Unidos. Y en realidad es una película hecha por todos tipos rubios y millonarios. Entonces, por eso la vamos a criticar un poquito desde la cuestión política. Bien. ¿Cuánto le ponemos? Un 6. Un 6. Igual ya la recomendaste. Ya la recomendaste. Sí, ya la había recomendado la última vez. Creo que le hice 7. Ahí quiero decirte. Aunque te joda que se haya ganado el premio. Me rompe mucho. Como la mejor película. Pensé un montón de cosas y no las dije. Déjalas. Guardalas para mañana. Ay, no. Como mañana de viernes. Ubication Angie. Pero quiero que sepas. Te dice Moria, te lo piden Moria. Mirá, mirá. Te lo piden Moria, por favor, te dice, mirá. Ubication Angie. Que ya te conoce. Estuvo ahí en el curso como mucho tiempo. Fuchero. Vamos a la última. La última película que merece ser vista este fin de semana. Al fin, loco, al fin. Me encanta el título. Yo no iba al cine ningún día. Me va a decir Lego. Me encantó el título. A ver. No es la película Lego. No es una película de dibujos animados. Black Panther. ¿Qué fue? Black Panther. No. La película se llama El manicomio, la cuna del terror. Uy, me encantó. Me encantó. Yo la voy a ver. ¿Te quedaste encima? No. La voy a ver. No, no, no. ¿Está buenísima? No, es la peor película. No quiero saber dónde es la locación. Ay, me encantó el título y la peor película. Es una película de terror en un manicomio. No en un manicomio. En realidad era un hospital para gente enferma de tuberculosis. En la época del nazismo, donde supuestamente también Hitler estuvo internado, y unos chicos youtubers van a filmar videos de youtubers. Ah, es tipo el proyecto Greenwich. Es tipo el proyecto. Es un proyecto de Greenwich, pero para las milenials, digamos. No, ni loca la vida. ¿No da miedo? Sí, da un poco de miedo. Si quiere ver una película de miedo, está bien. Yo la fui a ver particularmente porque me interesa esta cuestión de asesinos matando youtubers. O sea, que para mi cuestión, o sea, mi etaria, y por esta cuestión de cómo nos van desplazando de los medios y de internet y coparon todo YouTube, bueno, es una película, está buena para ir en contra de los milenials y la voy a defender exclusivamente. Es lo que pasa, Franca, nosotros tenemos que defender a vos después. Entonces, tratá de pensar un poco en nosotros. Yo los quiero, los milenials. Claro. El manicomio, la cuna, el terror, la película del fin de semana. Bueno, al final no recomendaste ninguna película. ¿Esta? ¿Va a ser alguna misma? ¿Esta? ¿Esta? ¿Cuántos le pones? ¿Cuántos francas? Vamos a poner un dos francas. ¿Un dos? ¿Y la recomendaste para el fin de semana? Es que es tan mala que se puede ver. No, no. Ni lo que se puede ver. Están las plantas que salen para ir a ver esta película. Señora, según él, no hay que ir al cine. ¿Se entiende? Es que no es serio. Es que no es serio. No, no es serio. Por todos lados. Dos y la más recomendada. Dos y te la recomiendo a ver la película del fin de semana. Acuérdense, acuérdense. ¿Qué pasa que la voy a ver? Es para ir a chapar, básicamente, porque no hay que ver la película. Es una película para ir a chapar. Señores, con esto nos vamos a hacer el corte. Quedamos un poco mareados, ¿no? Un poquito nada. Quedamos un poco mareados. No vaya al cine. Porque te recomiendan la de terror con un dos. Lo bancamos por distinto. Pero, para, no lo voy a ver a ver. Para ningún estreno después. Digan algo bueno. Qué bien estuviste, franca. Sí, sí. Francamente, me encantó. Yo no tengo necesidad de que la industria me copte. Esto vamos así, vamos con la misma distancia. Qué buena nación. Por elismo independiente. Bancás tus sentimientos. Por supuesto. Y vas acompañando eso. Bueno, vamos al corte. Próximo bloque, ya nos metemos de lleno con esta película. Alicia, que no te podés perder. ¿Qué se trata? Espera unos minutitos y charlamos de eso. Dale. Acá estamos, segundo bloque. Ahora sí vamos a hablar de este estreno. Hay mucha expectativa por lo que va a pasar. Faltan apenas unos días. Por eso los queríamos tener a ellos, a su director y a una de sus protagonistas. Bienvenida, Paloma Contreras. Bienvenida, Alejandro Ratt. ¿Cómo andan? Hola. Bienvenidos, vamos acá. Vamos derecho al tibing. Permiso, paso por acá. Paso por ahí. Qué lindo el zapatillo. Perdón, que pensé que iba a ser hasta acá. Y me tomé el atrevimiento de ir con el zapatillo. Yo quiero promocionar las zapatillas en la televisión. Yo también. Ah, no, no. Yo te digo, mirá, acá necesitamos que las chicas vengan con los tacos así, porque si no, no rinden. Les quedan muy lindos. ¿Cómo andan, che? Bueno, están ahora en, viste que son las horas previas, por decirlo, faltan unos días, pero estamos como ahí como en el reme, en la recta final, a punto de estrenar. Me imagino que es todo a flor de piel, vos con tu familia, ¿no? En este estreno de Alicia. Sí, estrenamos el 14, el jueves, en varios cines, entre ellos el Cine Comón. Sí. El Comón es como el que banca el cine nacional, ¿viste? Y es donde terminamos todas las películas, digamos, ahí pegándonos. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque es un negocio, lo entiendo, me va a decir Franca. Pero bueno, acá tiene que estar, ¿no? Como también el apoyo de la industria a las pelis nuestras, ¿viste? Sí, más que de la industria de la gente, porque... Sí, y de la gente también. Porque si la industria lo pone y nosotros no lo apoyamos, la industria dice, bueno, yo estoy perdiendo dinero también. Entonces me parece que tenemos que ser más conscientes nosotros de ir al cine a ver películas. Está bien lo que ella dice, y esto sé que se comenta mucho, pero la primera semana es muy importante. Es muy importante porque, bueno, después de la primera semana, depende por la cantidad de gente que vaya, si continúa la película o no. Y entonces, en general, el primer fin de semana es como clave y que uno pide que, por favor, la gente apoye. Y sobre todo, para mí también es importante que se vean las películas argentinas, porque más allá de que las películas extranjeras es buenísimo el material y uno puede ver cosas maravillosas, siempre hay algo de lo que es producido en el lugar de uno que para mí tiene como una empatía particular, que no es lo mismo que una película extranjera, que tiene otras virtudes. En este caso, la peli de Ale, qué sé yo, para mí es muy emocionante y la protagonista es mi madre. La voy a vender un poco. Está ahí, está ahí, ¿no? Porque lo necesita así. Ella ahora está en Mar del Plata, siempre. Leon Manso, Patricio Contreras, Martín Vega. Martín y vos. Y yo sí hago un personaje muy chiquitito. Este, pero muy lucido, muy bien lo hago decirlo. Pero estuve genial. No sería nada si decirle que... Es más, decirle, mamá, me como la película. Me como la película desde mi humilde lugar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el tráiler, porque realmente es una película fuerte, ¿ok? Para ver, hay que prestarle atención. Después ustedes nos cuentan bien cómo fue craneada, cómo llegaron finalmente a ese sueño, poder plasmarlo. Y que hoy ya estemos hablando del estreno. Y contarle bien a la gente qué se trata. Este es el tráiler de Alicia. Mirálo. Y a nuestros propios mártires, haciéndonos cargo de nuestra historia y conscientes de nuestro deber. ¿Qué tengo que hacer? Nada. El cáncer ya está muy diseminado. Por eso lo vamos a internar esta vez, pero no le vamos a hacer ningún tratamiento. Te rapaste. La verdad es que no estoy viendo a nadie. Hoy vengo con esto de mi vieja y... El otro día la nombraron en una charla. ¿Ah, sí? Sí. Pablo. Contó cuando después del cordobazo varios del colegio secundario se incorporaron. Gracias. La morfina es lo mejor que me pasó en la vida. Lo único que... He enseñado cosas raras. Hay papas argentinos y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa. Cuando vos rompés con la iglesia y te hacés trozco. Había un montón de cosas que te quedaron de eso, de esa formación. Mi mamá es una buena persona y se agarró esta enfermedad de mierda. ¿Cómo explica eso? No sé si con mejores sábanas o mejor comida. Parece que la sensación sería la misma. ¿Y la puedo llevar? ¿A dónde? ¿A su casa? No estoy de acuerdo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, contame desde el momento cero hasta llegar a poder terminar con esta peli y realizarla Me imagino que tu familia estuvo muy involucrada desde el comienzo, no sé cómo fue No desde el comienzo, yo empecé a escribir esta peli cuando murió mi vieja justamente Porque me quedé con un montón de cosas y preguntas Fue parte del duelo también, la escritura y el proceso No igual, pero sí fue muy duro el proceso de la internación y de la muerte en el sanatorio Y yo me quedé con una espina de poder haberla sacado de ahí, un poco de eso habla la película Y también de la crisis con mis ideas y con mi formación como ateo Ahí lo plasmabas también el tema de la religión Ese juego con la religión y con una búsqueda Juegan estas situaciones límites también, ¿no? Y por qué las patreras ahí metidos Yo había trabajado con Leonor en mi película anterior que mató a Mariano Ferreira Nos habíamos llevado muy bien y me parece una actriz increíble Entonces se lo propuse, después de proponérselo Estábamos buscando al ex marido ese papel y pensamos en Patricio Le dije a Paloma, che, ¿qué pensás? ¿Cómo se llevan? Y me dijo, bueno, para que lo consulto Claro, qué difícil, ¿no? Es el ex marido real, es demasiado Y a juntarlos ahí para hacer esta tele ¿O lo contratás todos juntos o no? Hacemos un combo Se hicieron precio, ¿no? Un paquete, marzo con tres ¿Eso te encargaste vos de todo eso o ahí tuviste la ayuda de...? No, no, ella habló con los dos y me dijo, no, está todo bien, dale para adelante ¿Tenían buena onda? ¿Siempre tuvieron buena onda como exparejas? Sí, 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 al día de hoy sí pasamos alguna fiesta juntos y viven muy cerca Compartieron mucho, además de mi crianza, mucho trabajo y pienso que eso también los une de una manera más especial Y sigue uniendo, por suerte Y habla de lo profesional también Poder laburar con una expareja me parece que habla de lo... Sí, total Pero acá lo lograron Acá lo lograron Bueno, era algo que vos ya veías que era posible, digamos, ¿no? Sí, 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 no era un imposible Bueno, ¿cómo lo están programando? Entonces vos decías que estaba en el Gomón, ya está... En el Gomón, el jueves 14, los horarios van a estar más cerca de esa fecha Pero ahí, en el Centro Cultural Recoleta en abril y en algunas salas del interior Estamos viendo en Córdoba, en Mendoza, en Rosario Te pregunto esto para saber, porque del otro lado ni se lo imaginan ¿Es muy difícil ese proceso hasta llegar a poder tener el ok de una sala para poder presentarla o de alguna sala? Es muy difícil Es muy difícil y competís con eso, con tanques muy grandes Si nosotros somos una producción pequeña Con empresas tampoco cumplen la cuota de pantalla también para ponernos al lado del cine nacional O sea, eso pasa también, que a veces los cines no cumplen la ley Cuando dicen que tiene que haber tantas horas de cine nacional en las pantallas Y se lavan las manos porque, bueno, hay producciones que son más rentables Pero van en detrimento de la difusión cultural también del cine nacional Debería haber un rol también del Estado, ¿no? Debería haber somos regulares Estar presente en eso, digamos Y también me hablaba del Gomón, que es como bien recibido ahí, ¿viste? Pero se le hace muy difícil La verdad que hay un trabajo de fondo que la gente ni se imagina Para poder mostrar el trabajo ya realizado ¿Y vos estás a full o no? Yo estoy a full ¿Vos estás laburando? ¿Te gusta? ¿Ya es metida de lleno? Sí, por suerte, bueno, en abril creo Siguiendo los pasos de los padres, digamos Sí, ahí ya, ya sigo los míos, te digo casi Trato de seguir los míos En abril estamos estrenando una peli de Eduardo Pinto Con Sofía Gala Castiglione y Analia Cauceiro Que es muy linda la sabiduría Y muy pertinente para el momento femenino Así que también espero estar invitada a la próxima película Cuando quede, vos vos tocá y venía Le mando un mensaje, mando un mail Y estás en esa lucha a fondo también Siempre te veo, ¿no? Sí, estamos ahí, estamos ahí Qué lindos momentos, son momentos de cambios importantes Me parece a mí, ¿no? Ahí finalmente hay algo que se rompió para bien Digamos, empezamos como a jugar en otra época, ¿no? Sí, está bueno De a poco De a poco y que se vuelvan a pensar algunas cosas Que se pueda plasmar, ¿no? Porque antes no se podía plasmar Me parece que hay una lucha Y que hay otro tipo de mirada Hacia esas cosas Bueno, ahí están ustedes bien unidas Y luchando por eso Sí, hay una exigencia, perdón Una exigencia desmesurada Hacia el colectivo de actrices Por parte de la sociedad Que siempre lo digo O sea, es un grupo de mujeres Que se juntan Y hacen lo que pueden Hacen lo que pueden Se están organizando Y estamos, de repente falta Que los diputados les pidan Que les resuelvan problemas No, pero aparte no es que Porque las chicas tomaron el caso Y van a tratar eso Va a estar en, viste No me apoyó el colectivo Bueno, lo que hiciste recién De no tenemos Estado Creo que la exigencia Tiene que ver con eso Tiene totalmente Donde el Estado no está Cualquier movimiento que haga algo La gente va a demandar La exigencia es el doble, el triple Pero creo que es mi obligación Como comunicadora Decir, paremos un poco Porque se le está pidiendo demasiado A un grupo que Está bastante avanzado En lo que debería Claro Entonces a mí me parece Que un poco hay que pararlos Porque, viste, cualquier persona Que lamento Sufre un tipo de tensión laboral O abusos de los más nefastos Le exige al colectivo de actrices Que salgan y sean reaccionarias Ante su situación Ahí es cuando digo Claramente Hay un Estado ausente Pero no son ustedes Las responsables No, yo creo que En realidad El movimiento surge justamente Para estar unidas Y no para hacer Ocupar ni el lugar de la justicia Ni el lugar del Estado Para digregar a las mujeres Sí es un lugar Para encontrarse Con las compañeras Y hay problemáticas Que fueron comunes a todas Y otras que no Porque yo hay situaciones Que por suerte no he vivido Entonces, digo También sirve Para las que no vivimos Darnos cuenta De que hay otras realidades También Pero sí Yo también coincido En que exigirle A un movimiento Que tiene que ver más Con la unión por la lucha Que en realidad Surgió por lo de la ley del aborto Digo Y seguimos en eso Porque bueno Vimos lo que pasó ayer Con la niña de Tucumán Sigue siendo un tema Absolutamente vigente De hecho, hoy hubo una movilización En redes sociales Con las fotos de Mayoritariamente Por el colectivo feminista Que mostraba Perdón De actrices Que mostraba fotos De ustedes A los 11 años Para que sean conscientes De que Es una niña O sea, que no Las niñas madres No deben existir No Bueno Nos vamos a ir al corte Gracias de verdad por estar Gracias 14 entonces de la fecha 14 A partir del 14 de marzo Jueves 14 de marzo Está el estreno de Alicia La gente al cine Si tenés pensado ir al cine Alicia Bancar cine nacional Anda a ver esta película Que además te va a encantar ¿Sí? Bueno, nos vamos al corte Gracias por venir Seguimos nosotros En el próximo bloque Ah, pero no sabés Lo que tenemos No sabés lo que tenemos Para el próximo bloque Ah, te morís de pie Así Pac, pac, pac A ver si te volvés a levantar No podés creer Vamos al corte Saludos de todo De todo Si ustedes supieran Lo que estamos Saludos del corte Ay, se mueren Lo repodemos decir, Luis Es loco que no lo grabamos Los cortes Decilo Es para darle Es para darle Le da vergüenza Si arrancamos Nos quedamos vivos Sabés que me engancho Con el tema Pueden hablarlo El día que yo vuelva también Sí, sí, sí Lo vamos a meter como tema Lo vamos a meter como tema Porque es un temón Y se van a enganchar mucho Del otro lado Bueno, Angie ¿Vos tenés para explicarnos Lo de las redes sociales? TikTok Vamos a hacer otro tutorial De TikTok rápido Bien, tutorial rápido A ver de qué se trata Sé que el control le gustó ayer Sí, estaban todos Ahí estamos empatados Ahí está Pacucho A ver Vamos a entrar a TikTok Que es una aplicación Que Luis todavía no se bajó ¿Lo tenés? Es difícil Es difícil Lo tengo explicado Así es Bien Vamos a ir al TikTok Voy a ir a mi cuenta Que le pasa a esto Que es esta lenteja Obvio que esto pasa siempre El día que vos lo necesitas Sacále Wi-Fi Sacále y va a ser con el tuyo Lo que les voy a enseñar Gasta datos, ratón Con la que ganás Me tiran los datos No, porque no me puedo conectar A la película Ah, ¿en serio? Claro, papi No entendés nada Vamos a crear una historia hoy En la que les voy a enseñar Dos cosas La primera es Los filtros Tienen una variedad De filtros impresionantes Y las velocidades Que ayer las vimos Pero les voy a enseñar A editar un video Con diferentes cosas ¿Ese es con filtro, por ejemplo? No, mamita A ver, ponle una con filtro Vamos a poner un filtro A ver A ver, Melita Vamos a clavar un S5 Hola, mierda Es un sepia Es ese El sepia estaba bien, ¿eh? Sí Ese también Ese, ese, ese Ahí va Es que sos linda En todos los filtros Ahí está Vamos a ir con el F1 Solo para divertirnos un rato Sí, ya tiene filtro Listo, ¿y ahora? Entonces voy a grabar un video A máxima velocidad ¿Sí? Sí, como hiciste ayer Dale Pero no lo voy a hacer entero ¿Ok? Entonces voy a arrancar el video Y ahí aparece el lento Mi nombre es Ángeles Valviani ¿Cómo les va? Estoy en online ¿Bien? Ahora te voy a cambiar la velocidad Y vos vas a decir exactamente lo mismo Apretando el botón rojo Hola, ¿qué tal? Ella es Angie Valviani Y está en online Perfecto, deja Y ya se grabó A ver, ¿cómo queda? ¿Te ponen la voz de ella o me muero? No No ¿No te gusta? No No, me Tampoco la pavada, chicos Hola Pero está bueno ¿Tenemos audio? Sí, pero ahí te das cuenta La velocidad entre lento y rápido Vamos a suponer que a mí no me gustó Lo que hizo Luis Ok La verdad que estuvo bastante flojo ¿Lo borrás? Entonces voy a apertar acá Y voy a borrar lo último que hizo Luis Porque entre que yo Ah, y te queda la anterior La tuya Entre que yo dejé de grabar Y Luis empezó a grabar Hay una parte editada en el medio Entonces voy a confirmar Te lo graba como en bloques Exacto Y voy a otra velocidad Y digo Lo que hizo Luis realmente no me gustó Entonces voy a grabar yo mi propia parte Ok Ahí lo corto O sea, que ahí pegaste la anterior con esta Exacto Ahora van a ser las chicas una partecita cada una ¿Qué decimos? ¿Cualquier cosa? Lo que vos quieras Esto queda bien Hola, ¿cómo están? Estamos en online Y a ver Ya está Se corta rápido Que te queda poquito Hola, ¿cómo están? Ella es Angie Valvianis Y se fue Perfecto Entonces ahí vas a ver el video En máxima velocidad Y vas a ver que vos estás borrado Ah, qué mal Y yo no existo Olvidate Ahí vamos Ahí se queda sin batería Claro, y no la pusiste a Angie A lo mejor no nos pusiste a Angie No la puse a Giselle Tenés razón Eso es maldad Entonces borro la última parte Y la hace ella Vos apretas y te grabas Decía, ahora voy a mostrar todo No, tenés que mantener apretado Aún Uy, qué hizo Bueno, la viste que no te entiendo Ahí va, ahí va, ahí va No pasa nada Ahí, tiene un apretado ahora No pasa nada ¿Los pagas TikTok por esto? No, no nos pagas Ahí está, quedó cortito Pero se dan cuenta Igual vamos a hacerlo varias veces Giselle, no te preocupes Pero para ver cómo es Dale Está bueno ¿Qué estás viendo? A ver Estamos en Ahí está muy lento Está borracha Claro, es todo Te tomo todas las copas Menos más que era cortito Bueno, hoy les enseñé eso Les enseñé a cambiar el filtro Y a usar diferentes velocidades Lo que podemos hacer la semana que viene Es empezar a agregar audios Para que sea más dinámico Y ahí entramos en lo que es red social Para decir A ver, si yo hago este audio ¿Quién más lo puede hacer? Exacto Y ahí empezás a conocer gente dentro de la red Bueno, muy bueno Y mañana Secretos de Instagram ¿Tenés? Secretos Está muerto el Instagram ¿Viste que Luis Miguel está muerto? No, mentira, mentira, mentira Mañana les voy a dar secretos de Instagram No digas eso que las marcas no nos viste más Sí, vamos a... Uy, vamos a los masajes ¿Tienen masajes? ¡Vamos, vamos! Pero estos masajes duelen No, el otro día mostraste masaje Primero con unos cuchillos ¿Te acuerdas? Bueno, eso no me lo hice Porque ese... Eso lo hizo tu hijo Por eso te corta la cabeza Si el chino te hace mal ¿Vos querías matar a tu hijo? Ah, le mostré a mi acupunturista Ah, no, no No sirve No sirve ¿Te odian? Uno y el otro se odian ¿Cómo quedó tu hijo? ¿Quedó bien? Quedó bárbaro Pero no se lo quiso volver a hacer Y es el star face Dijo que seguro Apenas... Sí No, estoy hermoso, estoy hermoso Después ahí ponerte la cabeza Si va a ser mal ¿Sabes que lo llamé y está medio cortado? Está medio cortado Escuchame ¿Y este es acá? Este es el argentino Este es acá Pero vive en China No habla español Y en verdad estás en las manos de él Porque yo le dije Me duele la cabeza Tengo el... ¿Viste cuando dormís que apretás los días? Sí Yo tengo eso ¿Tenés? Vení Vamos La próxima te llevo a vos A dolele un poco Te pincha Y te digo por Dios ¿Te pincha acá? ¿Se te va el bruxismo? Se te va el bruxismo Me quiere vivir a su casa No, pero no te puede estar... Pará, ¿lo podemos ver? Porque lo grabaste eso No te pueden pinchar todo el día ¿Entendés? Dos veces por semana puedes pinchar A ver, ahí está con el chino Silencio Con el chino Ahí me pinchó la mano Que no sé para qué Ah, ¿con puntura es esto? Sí, pero... Pero pará y te la hace así Y... Te hace con la manita Y te hace masajito Y te voy a pinchar ¿Papá? Oh, no Sí Ay, qué dolor No, pero ahí yo no pensé Que me iba a hacer ahí Ese nunca me pinchó antes ahí Ah, la cara No, encima le digo No, Chin, espera No le importa nada No, no Te hace así Y la cara Y se mueve Qué dolor No, pero te la mueve Vos nomás, vos nomás Y sentiste, en serio Qué grupo de valientes Que tenemos acá en técnica, ¿eh? Sí, así que cualquier cosa Que ustedes nos animen a hacer Están todos llorando Las hago Ay, no Pero después dije Que quería ser inteligente Como los chinos Tienen el tercer ojo Entonces, ¿para qué leí la idea? Agarró y tlácata Te pincha ahí Y ahí te la mueve Mentira, mentira Te pincha y te la mueve Yo quiero ir No, y después arriba en la cabeza Que es para que la energía fluya Desde el cerebro Hasta la punta de los pies Y así tenés que estar Una hora con las agujas Que cada 10 minutos viene Y te hace Escúchame ¿Es cierto que se te duermen Algunas extremidades? De verdad, ¿eh? Te tocan un nervio Y te quedás medio volvido ¿Cómo cuál extremidad? ¿Cómo cuál? No, pobre Me partí la altura Por eso no quería decir Pero en algunos lados Sentís que se te duerme Por ejemplo, una pierna Y eso es que está reaccionando En el nervio No es peligroso Que te pinche Claro, si te pincha mal Puedes sentir Que te hace un Como una electricidad Se te mueve el nervio Cuando te pincha el nervio Y cada tanto viene el chino De verdad Viene y te mueve un poquito la agujita Es lindo el masajito ese Te tira como una electricidad ¿Te pasó el bruxismo? Se me está pasando No, es mágico No es en una sesión Porque yo soy chino Como toda esta zona Bruxo ¿Cuál de nervio? Dientes de liliputiense El estrés El estrés No, pero son de liliputiense Porque son cortos de bruxar Pero están lindos Hasta ahora están lindos Pero no podes morder mucho Porque se te van a desgastar Todos los días Me encanta Yo me levanto con la boca así Duermo con una placa Parece que estamos en el living de casa Que lindo Vivo con ángeles Como por razón, querida Con tapones Yo te pongo Nadie quiere dormir conmigo Dice, yo cuando te conocí Estabas durmiendo Tenías dientes Ahora tenés una Porque vos también te disfrazás Todas Yo también duermo Con antiparras Con tapones Con cosas en la boca Pero con un pijamita Que mamita Desnuda ¿Qué pijamita? Desnuda Es un abacate todo ¿Quién le mira la cara? La cuento Bueno, vamos a hablar De Agustina Agustina Maluma ¿Es tema o no? Maluma Maluma es tema Porque está con Madonna Y Madonna es tema siempre Maluma es muy polémico también En este caso Maluma y Madonna Es una mamazón Maluma Maluma y Madonna Se vienen con un tema juntos ¿Ustedes lo veían posible esto? No, yo ya veo cualquier cosa posible Pero Maluma no Porque ella me da muy Fonsi cantó con Justin Bieber Estamos de los tres Pero Madonna Ella me da muy top Y él me da más Es que Berraco Madonna se dio cuenta que perdió Madonna si no empieza a hacer fits Con latino Se da cuenta que pierde el reinado Total Bueno, me parece que les viene Súper Yo te voy a decir una cosa Todo lo que yo digo en este programa Vos decís Que sí Te queda claro Me parece que les viene bien a los dos Están grabando temas juntos Parece que se conocieron En unos premios En los premios MTV Y un flechazo Ahí, ¿me entendés? Maluma dijo Este Jovencito Viene re bien Una conexión Bueno Maduma Madoma Maduma Como le dice él Él dice que son Maduma Ah, ok Madonna lo llamó a Maluma Claramente Porque Maluma Si no Y le dijo que era Maluma Con él Así que se viene El fit de Maluma Con Madonna Que parece que se saca en chispa Y que hay ahí Como una Como una calentura especial Entre los dos Muy bien Bueno La última vez que hicieron así Tema juntos Un latino Y una persona En este caso Que es Tomiense La rompieron Fueron Fueron Che, Sofi Y Wanda Viste que se habla mucho de Wanda La están criticando mucho Veía también En uno de los programas Donde ella está en Italia Que se puso a llorar Ella es el panelista De un programa De fútbol muy conocido En Italia Defendiendo un poco A su marido Que era capitán Que ahora no es más capitán Le sacaron la cinta de capitán Mauro está relegado del equipo Y esto supuestamente Tiene que ver con Wanda Porque Wanda salió A criticar al entrenador Del Inter Al director técnico Y entonces ella Él se enojó mucho Y lo relegó a Mauro del equipo De hecho dicen que el vestuario También está dividido Se enteraron por Twitter Que no iba a ser director ¿Verdad? Se enteraron por Twitter A ella Ella enfureció Y de hecho El entrenador Se le va a decir ahora Que las personas Que no están comprometidas Con el Inter Digamos Tienen que quedarse A un lado Y Wanda Y Wanda Enfureció Y retuiteó No tuiteó Para no hacerle más daño A Icardi Al que le estaba haciendo Retuiteó Cosas de usuarios Que lo ponían Como diciendo No sé Mauro es el mejor Mauro siempre tiene que ser El capitán del Inter Que se yo Y ahí hay una pelea Que está por verse Mauro al parecer Iba a pasarse a otro equipo Y ahora se va a quedar En el Inter Porque iba a ir al Real Madrid Y en realidad dijeron Que a mí me pareció Poco creíble Que el argumento Del Real Madrid Era no lo contratamos A Mauro Porque no queremos Negociar con Wanda Cuando en realidad Están acostumbrados A negociar Con narcotraficantes Wanda debe ser muy especial Porque de hecho Le ofrecieron Un cierto Nuevo contrato A Mauro Wanda dijo que no Y ahora le van a volver A ofrecer Para ser el tercer Mejor pago de la Serie A Sí Y el gran problema Que tienen también Es que Wanda Tira todo para afuera Entonces todo el mundo Se entera de las ruinas Que tiene y todo eso Que es lo que no le gusta Mucho al mundo del fútbol Pero la realidad La realidad es que Wanda Es una gran negociadora Los contratos Ha manejado muy bien Hasta ahora la cosa Es una mujer Que tiene carácter Bueno ella Fue como descifrando Viste Algunas de las características Que tiene Porque dice todos me critican Pero yo hoy logré tal cosa Tal otra Y que es verdad Y aprovechó Maxi López Su ex marido Para salir a decir Que en la época Que estaban casados Wanda quería ser Su representante Y él le dijo que no Maxi que le pase La mantención a los hijos Y se deje joder Sí Hay cardimal No le está yendo Ahora hay un problemita Que tiene que resolver Pero puede ser que lo vaya mejor Si cierra el nuevo contrato Señores nos vamos No Nos llamó Wanda No Vamos como he hecho Negocio el contrato Wanda Nara Nos llamó Wanda Nos dijo Chicos estoy hablando Del tema del contrato de ustedes Es un momento ideal Ideal para cerrar el programa Así que Les pido mil disculpas chicos Yo sé que esto es muy fuerte Para ustedes La verdad Mil disculpas Gracias por venir Gracias chicos Gracias 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 Total Nosotros nos vemos mañana Y nos despedimos Como en muy pocos programas Se hace Bailando de esta forma Y aplaudiendo Nos vemos Mariana En un like Como siempre En casa de Tavos Chau 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 chau